Yo ya disfruté de mi vida y me voy consciente que vidas quité Todo lo que empieza termina mi orgullo es que a mi J.H. yo vengué Seguro que va a estar contento pues tendrá a su padre de nuevo con él Por eso cuando me abatieron no les tuve miedo, también les copé Cuando entonen este corrido seguro al oírlo me recordarán Unos como un vil asesino, otros como un hombre sincero y cabal De los que me lleve conmigo yo no me arrepiento aunque sea mi final La gente que ayude yo en vida saben de lo que el M.U. no era capaz Fui Torres muy feliz, fui muy conocido, fui brazo armado de Ismael Al no estar Javier que es mi hermano querido, al cargo en caliente brinqué Siento mucho el que no me haya despedido, más sé que seguirás de pie Y no te me aguites porque me haya ido, del cielo de ti cuidaré Caballos, mujeres, pistolas, cuchillos, allá cuanta falta me harán Y uno especial que me dio Vicente y yo me lo mando desde el penal También mi pistola con las cachas de oro, guárdenmele en un buen lugar Y a mi caballo preferido dénmele pastura y agua pa' tomar Fui el M.U. no, el ondeado, el catorce y por último quiero decir Que aunque sanguinario nunca maté niños, mi estrategia nunca fue así No niego, es verdad que fui muy agresivo por lo que me hicieron a mí Yo ya me voy, ya me despido, Manuel Torres siempre Por siempre feliz